¡Es Cuba! ¡Es Cuba! Refrendamos que estas acciones de represión dejaron claro que este señor no puede gobernar esta ciudad. Aquí pudo suceder de todo porque los guardias llegaron con armas de alto alcance. Llegaron con armas que no deberían faltar por nuestras municipales. El representante de Derechos Humanos, insisto, del siglo XIX, presente hasta el momento, se ha retomido la manifestación socialista. Y creemos que esto debe llegar hasta el presidente de la República. En coincidencia se detenió a puras personas en la conciencia legal. Todos los detenidos, los ocho detenidos con violencia, somos mayores de 60 años. Es una gran violencia hacia nosotros. En el campo nos metió en el ente y ellos llegaron, nos bloquearon para que ya no entrábamos todos. Y fue cuando algunos compañeros de los que estábamos adentro nos detuvieron. Nos detuvimos como lujo de violencia. Nos apretaron las esposas, nos apretaron de tal manera que hasta nos sacaron las manos. Entonces ya nos pusieron aquí, el juez. Y entonces el juez, el licenciado Carlos, ya les mostró a ellos que no habíamos incurrido en esas faltas. Incluso nos estaban acusando de que teníamos la docena muy alta. Que no era cierto. Que habíamos lanzado injurias. Entonces no hubo ni una palabra que es que se le haya lanzado a nadie.